Hey familia que tal, bienvenidos una vez más a este canal, hoy te hablaremos sobre las curiosidades sobre los océanos que demuestran que no sabemos nada de ellos, si te interesa este contenido quédate a ver el resto del vídeo. La humanidad desde hace mucho tiempo ha quedado maravillada y a su vez aterrorizada por la inmensidad del mar, en la antigua Grecia por ejemplo se creía que la tierra era un disco plano rodeado por un gran mar exterior, el océanos, en el vivían toda clase de criaturas fantásticas gobernadas por Poseidón, el dios del mar, hijo del titán Cronos y hermano de Zeus y Hades. Por otra parte el autor de relatos de horror H.P. Lovecraft nunca ocultó el gran miedo que el océano le provocaba ante los secretos que yacen en su fondo y que le sugieren terribles augurios. El mismo decía, pasto y desolado es el océano y se ha dicho que todas las cosas que un día salieron de él volverán tarde o temprano a su seno, nadie caminará por la superficie de la tierra cuando transcurran los ciclos del tiempo. Estos terribles escenarios de muerte y misterio se combinan con las fascinantes sorpresas que los océanos guardan y que le han dado a la humanidad, motivos de seguir explorando su fondo para descubrir que son la entrada a otro universo. Sin nada más que agregar empecemos esta lista. Número 10. La parte más profunda del océano mide 10.923 metros. Es el valle conocido como el abismo de Challenger, en el cual se dice que podría caber perfectamente el monte Everest, el más grande del mundo. Este abismo se encuentra en la fosa mariana, la parte más profunda de los océanos. Número 9. Solo se conoce un tercio de la vida marina total que existe. Las presiones del agua y sus profundidades inaccesibles hacen que para que los científicos marinos puedan conocer todas las especies que habitan en los océanos, todavía falten muchos años de avance tecnológico. Se piensa que aún quedan muchísimas especies de ballenas y otros mamíferos desconocidas. Número 8. Gracias a los océanos respiramos. Sí, las plantas marinas liberan el 70% del suministro de oxígeno en la atmósfera, gracias a proceso de fotosíntesis. Número 7. Existe la oscuridad total. Los océanos son tan grandes y profundos que en determinado punto están sumidos en una oscuridad total. La luz solar solo logra penetrar 240 metros, por lo que podemos afirmar que más de la mitad del mundo está sumido en las tinieblas. De hecho, los fondos de los océanos son territorios tan inexplorados que sí tiene mejores mapas de la geografía de Marte que del fondo de los océanos de la tierra. Número 6. Hay más vida en el mar que en la tierra firme. El 90% de la biomasa viviente del planeta se encuentra en el fondo del mar. Número 5. La montaña más grande del mundo pertenece al mar. Se llama Mauna Kea. Es en Hawái y tiene una altura de 10.203 metros. De ellos, solo se puede ver sobre las aguas sus últimos 4.213 metros. Otras cumbres del mundo son más altas, sí, pero estas nacen directamente de la tierra y no del fondo del océano como el Mauna Kea. Número 4. Olas mega gigantes. La más alta registrada hasta el presente fue una de 34 metros de altura que destrozó el buque estadounidense Ramapo hace 80 años. Número 3. ¿Planeta agua? Podría ser, porque los océanos cubren el 71% de la superficie de la tierra. Por ello, su cuidado resulta indispensable. Por obvias razones se sabe tampoco de ellos a pesar de todos sus avances científicos. Número 2. ¿Se ha entendido qué sucede en el Triángulo de las Bermudas? Sí, este lugar en el que desaparecen más aviones y barcos que en ningún otro territorio del mundo. Este sitio durante muchos años despertó la imaginación de navegantes y exploradores, aduciendo que las desapariciones se debían extraños hechos relacionados a ovnis o fuerzas sobrenaturales. La explicación ante este misterio son las microcombustiones ocurridas y que generan bombas de aire de entre 32 y 88 kilómetros de ancho, provocando que los aviones y barcos que transitan en ese momento se averíen o sufran accidentes. Número 1. Gran fuente de mitos. Sí, a lo largo de los siglos el océano ha sido escenario de leyendas de todo tipo. En él han habitado serpientes gigantes, pallenas de tamaño colosal, hermosas pero terribles sirenas y calamares monstruosos como el Kraken. Los marineros eran algunos de los que más incentivaban estos relatos después de pasar meses enteros navegando los mares. Después, escritores como Hermann Malvail o William Hawkson usaron estos mitos como fuente de inspiración para la creación de memorables mitos como por ejemplo Moby Dick. Eso sería todo por hoy. Si te ha gustado este contenido no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. También suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones y así nunca te perderás un contenido nuevo. Hasta la próxima.